Ahí tenemos a la selección tricolor ecuatoriana, empieza ganando. Hay jugadores que hay que destacar, como el caso de Anderson Naula, que hoy anotó dos anotaciones. Esta es la llegada por parte de la selección ecuatoriana de fútbol. Washington Corozo en el minuto 28 consigue la primera conquista para la selección ecuatoriana. Ahí tenemos la jugada de gol, miren la salida por parte del portero, acecha bien, qué barbaridad. Un blooper, acecha bien Washington Corozo y logra cruzarse y meter la pelota en el fondo de las mallas. Miren la jugada hacia atrás, esto es peor de lo que hace Valencia. Saca la pelota y ahí está la llegada por parte de Washington Corozo, el portero lento, el portero sin mayor visión. Se deja estar y ahí llega la primera conquista para la selección de Ecuador. Una excelente tejida por parte de los hombres de Chile en el minuto 33 del primer tiempo. Consigue la conquista David Salazar. Una buena tejida, una buena llegada, dos, tres paredes y el toque de primera. La defensa de Ecuador no logra llegar a ese balón, incluso le hacen un galletazo a uno de los defensores. Y este es el remate de David Salazar en el minuto 33 del partido para anotar el empate en el juego. Ahí tenemos en Luque fue este partido en Paraguay, pero Ecuador no queda ahí. El ingreso de Naula fue extraordinario. Ahí está Pereira, el jugador de la selección ecuatoriana. Para registrar en el minuto 72 es Estupiñán, el hombre que llega a esa pelota y pone el segundo gol para la selección ecuatoriana que le daba cierta tranquilidad y los tres puntos, consecuentemente, ahí está Pervis Estupiñán. Minuto 72 del partido el técnico Rodríguez, celebrando de igual manera a los muchachos. Partido complicado, pero luego el ingreso de Naula. Ahí está, con un poquito de fortuna, la pelota se va al fondo de las mallas. Miren, mira la posición del arquero, remata, rechaza y desvía la trayectoria de la pelota el defensor. Pero la anotación es de este muchacho, de este que tiene cara de niño. Naula, gran figura en este sudamericano, lleva ya tres goles con la selección ecuatoriana. Este jugador que parece de unos 14, 13 años, tiene todavía cara de niño. Mientras vemos a los chilenos, a los argentinos, que ya tienen barba a los 16 años. Increíble, ¿no? Miren, y ahí está nuevamente Naula, el Ojano. Qué jugada espectacular, qué golazo, qué obra de arte. Miren, con qué clase la levanta, sin necesidad de rematar con todo, con fuerza. Sin buscar el cuerpo del arquero, con sutileza, con clase, con mucha técnica. Demuestra una vez más que estamos con una gran figura. Una goleada de Ecuador sobre Chile, 4 a 1 en el sudamericano Sub-17.